...y prepárense porque se viene la primera semifinal. Uno de esos dos será finalista del Campeonato Mundial de Recreo. De un lado, Agustina Fiadino, la representante de... Hola, Mendoza. Bueno, está bien. Yo no estaba muy seguro, pero bueno, está bien. La representante de Hola, Mendoza. Y del otro lado, el representante... Del mal. Bueno. De la calle, el señor Julián Chávez. Bien, vamos a ir. Esto va a ser así de simple. Ahora deciden ustedes, nuestros televidentes. Tres, Rodi, escuchá bien. Tres y bonus. Tres y bonus. Y la gente elige quién pasa a la final. ¿Y nosotros votamos también? Nosotros, pero no va a ser determinante, Sebastián. Acá lo que importa es... O sea, sumamos un voto cada uno de nosotros y por la gente. Pero acá lo que importa es la gente. Acá lo que importa es el clamor popular. Vamos a ver por quién se inclinan. Por Agustina o por Julián Chávez, que es el otro. Ahí está. Miren esa cara. Te voy a ganar, Chávez. Un hombre que ha tenido un fin de semana bravo. Difícil. Qué miedo que tenés. Qué miedo que tenés, Agustina. Bueno. Buen día, Julián. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien. Todo bien. Bueno. Atención. Comienza el Mundial de Recreo. No más palabras. Señorita Agustina Fiadino, todo suyo. Sí, yo te digo que tenés que hacer una tumba canela, una medialuna, un salto, un mortal y te doy 20 dólares. ¿Vos lo haces? ¿20? Sí. Por menos también. Mirá lo que le pasó a este señor y la apuesta. ¿20 dólares? ¿Cuánto? ¿20 dólares? ¿Sin las manos? ¿Sin las manos? ¿Sin poner las manos? Ah, tiene que subir. Tiene que subir, claro. Y parece que hay como mucho barro. Qué mala ella, ¿no? Porque no tiene 20 dólares. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo tiene, eh? Muy bien. Bueno, ya es para... Bueno, a armar. ¿20 dólares? ¿Qué serio? ¡Qué puta! ¿Qué serio? Me mata como el final. Empieza a bailar, dice, ve, gane 20 dólares. Ahora, bien como se entrega, no hay resistencia en la caída, eso me parece maravilloso. Qué buena técnica esta, ¿no? No, 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 no. Bien. Escucha el ambiente. Bien hasta ahí, ¿no, Rodri? Sí, José. Apoya y sigue. Como las cábalas. Hay algo de equilibrio, Seba, ¿hay cuádriceps? Mucho cuádriceps. Corones. Chapato, ¿no? Qué raro. Miren el festejo de este momento. Voy a ganar mis 20 dólares. No. Ya está mucho. Muy bien. Bueno. Claramente no se va a ganar los 20 dólares. Segundo recreo, Bautina. A este segundo recreo le puse el niño Roddy, porque me hizo acordar mucho al Roddy. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, mira. ¿De dónde vienes, Joshua? De la tienda. ¿Qué te mandaron a comprar? Ya no me acuerdo. ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso. ¿Y qué trajiste? Una coca. ¿Y si te la completaste o te faltó dinero? Para las... Es que me quería comprar unas papitas. Me confundí con estos pesos. ¿De dónde viene eso? Claro, primero pensó en el vuelto y lo que se podía comprar antes que en la compra. Es buenísimo. ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso. ¿Y qué trajiste? Una coca. ¿Y si te la completaste? ¿Qué parte que iba a decir? A menos que tenga el queso en el bolsillo. Chico, pero bueno, qué sé yo. Sus prioridades. Bien. Muy digno de una semifinal, Agustina. Desde mi punto de vista. Te voy a ganar, Cháver. Tercer recreo, Agustina. Este es de niñas. Las niñas tienen el poder claramente, como siempre. Y si no, mira. ¿Qué animal te gusta? ¿Qué animal te gusta? El perro. Muy bien. Ahora yo. ¿Qué animal te gusta? Me gusta un gatito. Miau. Miau. La gallina. La gallina. ¿Cómo se hacen los bebés que nacen de la panza cuando toman los coches? ¿Qué? Buena idea. No. Ah, mire. Claro. Mirá, esta niña somos todos. Acompilado, chicos. Uh. Atenta. ¿Qué está haciendo a las 3 de la mañana? Comiendo dulce de leche, no sé qué está haciendo. O un postre, algo por el estilo. Sí. Mi nombre es Jan. Esta es mi hija Ela. Estamos haciendo este video para los regalos del kinder del colegio de mi hija. Nosotros lo necesitamos porque ella no tiene una mano. Y tampoco hablas. Siento que no hablas. Y a veces, muchas veces no ves y se le van los ojos para arriba. Chicos, es genial. Pero es compilado. O sea, yo no puedo opinar. Estaba así. Yo no encontré. Estaban los tres videitos juntos. Determinará la gente, Agustina. Y con el final este apelo directamente a Sebastián Salas. Se llama El Seba me aprueba. Es el bonus. Bonus track. Messi. ¿Y qué haría Sebastián Salas? Me siento totalmente identificado. Todos sabemos que le pidió casamiento a Messi. Claro. Y es así. Sí, claramente. ¿Vos lo harías también, Tano? No, no, Tano no. La carita de Messi, ¿no? Chicos, qué recreo metió Feadino, ¿eh? Después veremos qué determina el Internacional porque metió ahí compilado. Pero es el turno del otro semifinalista. Señor Julián Cha, a ver todo suyo. Vamos con su recreo y a ver qué determina el público. ¿Por qué metió compilado? Porque hay miedo. Si no hubiera miedo, ponen lo que tiene que poner y nada más. Pero bueno, nos vamos a ocupar de lo siguiente. Cuando uno tiene hijos, que dejen el chupete es difícil. Y a veces, que dejen la mamadera también es difícil. Esta madre encuentra ayuda inesperada en la hermanita mayor. Y deja la mamadera el bebé de esta hermosa manera. Maná, maná. Bési, do your punch for first kick. Bési, do your punch for first kick. Bési, do your punch for first kick. Bueno, bien, Julián. Solo mamadera, solo mamadera. Por suerte no pegó en el rojo. Es con el Hermotel, con la manzana. Bueno, bien, bien. Te parto al medio, solamente. ¿Cuántas veces lo hemos hecho como una amenaza? Como una promesa de amor y, sin embargo, nunca lo cumplimos literalmente. En cambio, este hombre dice, te parto al medio y la parto al medio. Fíjate qué lindo. Tira una buena palomita igual, ¿eh? Amo ese ping-pong de asado. Ahora, ¿en qué momento el gordo piensa que la mesa puede resistir eso? La partió en dos veces. La partió en dos. Exactamente. Bueno. Tercero, Julián. Muy bien. Vamos bien, venimos bien. La torta del knockout. Claro, esto de la cara en la torta se ha hecho mucho, pero esto de noquearte con una torta es la primera vez que lo vemos porque, obviamente, el amigo es bruto, como corresponde a un buen amigo. Y el resultado es maravilloso. ¿Por qué tan fuerte, por favor? ¿Por qué tanto, no? Ahí, ahí, hay maldad, chicos. Hay maldad, hay maldad. Muy bien, chicos, qué semifinal hermosa nos están dando, ¿eh? Es un recurso bastante repetido, digamos. No, bueno, pero... No tengas miedo, Agustina, no tengas miedo. Confía en tu material. Bonutran, Julián. Y esto puede ser determinante. Inocencia interrumpida, ella es una niña hermosa con todo por delante, realmente inocente en su mirada, en su alma, en sus expectativas, pero, claro, tiene que vivir algo muy fuerte y ya en este acto escolar se da cuenta de que la vida es más difícil de lo que pensaba. Mirá. La cara de la de al lado, chicos. Viste que ella me iba como diciendo a alguien que le ayude, ¿eh? El chico se queda sin reacción, chico, no hace nada. No sabe qué hace la nena No sabe si reírse, si salir corriendo Si calentar, no sabe qué hacer Como que le dicen mirá para otro lado Y ya se hace la otra Bueno, nos han dado una semifinal maravillosa Julián y Agustina Está todo aprobadísimo los dos Creo Sebastián, en rod y vamos a coincidir Y será el público, no es nuestra audiencia Quién define quién pasa a la final De lo mejor que hemos tenido en el año Gracias Agustina